¡Y aguas que vienen! ¡El toro! ¡Obé! ¡Obé! ¡Ándale, chiquitito! Y desde Guadalajara a Jalisco Para el mundo Ni primeras ni únicas Simplemente ¡Banda! ¡Soñadoras! ¡Soñadoras! ¡Y oile, le! ¡Esa! Ahí viene el toro Que salga el toro Es lo que yo quiero historiar Ahí viene el toro Que salga el toro Es lo que yo quiero historiar Que salga el toro O una vaca O un chiquito Es lo que yo quiero historiar Ritmo y sabor Desde Guadalajara a Jalisco Para Xochimilco Y el mundo Ni primeras ni únicas Simplemente ¡Banda! ¡Soñadoras! ¡Ahí! Y en los clarinetes Tenemos a Tenemos a Gina A Luz Y a Silvia En las trompetas Están Ileana Fili Y Silvia En los trombones Tenemos a Ani A Brenda Mariposa Y a Vicky En la tuba Está la madrina Concendida Sonia En las congas Tenemos a Emily En el güiro Tenemos a Marisela Martina Manchula En los bongos Tenemos a ¡Ay! Guarrios En las tarolas Tenemos a Moni En la tambora Tenemos a Ansi Las voces Sus amigas de siempre Carlita Torres Y Araceli Duarte Y nosotras somos las chicas de bandas Soñadoras Representante Lili Guerrero Están Arturito Comprele discos Que si no No come Ahí te va Magda La 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.